Ya tenemos en la línea telefónica al escritor Imanol Canellada, quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está Imanol? Muy buenos días. Muy buenos días, Elena. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Y bueno, platicar de un tema que ha causado muchísima polémica a nivel nacional. Y es después de estas declaraciones que dio en la mañanera el presidente López Obrador, que propuso que México y España se deben de dar una pausa en esta relación bilateral. Y también, pues, el presidente citó algunos, pues, hechos que ocurrieron con sexenios pasados y de qué manera eran o hacían esta especie de complicidad. ¿Cómo viste estas declaraciones del presidente? Bueno, pues, lo primero hay que decir que ayer el presidente López Obrador no mintió, y esto es importante. En los últimos 20, 25 años, muchísimas empresas españolas han entrado a saco al país en una especie de reconquista económica en la que se han beneficiado de contratos, de licitaciones, muchas veces de forma turbia, sospechosa, rozando la ilegalidad, o incluso abiertamente de formas ilegales. Esto es un hecho. Y además en zonas estratégicas, en áreas estratégicas de la economía mexicana, como la energética, como las finanzas. De manera que eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Más allá de los amores que nos pueden despertar la madre patria y todo este colonialismo que todavía no nos quitamos de encima, esta admiración y sometimiento psicológico, intelectual, hacia España, ayer el presidente López Obrador no mintió, y esto es muy importante. Creo que detrás de esto está la reforma eléctrica que está impulsando el gobierno federal. Con la reforma energética que se dio, que impulsó Peña Nieto en 2013, las empresas españolas fueron las más beneficiadas, o una de las más beneficiadas. Hablo de Iberdrola, por ejemplo, hablo de Repsol y otras, ¿no? Pero beneficios que son insultantes, contratos leoninos, contratos en los que el patrimonio de los mexicanos estaba, se puso a merced de estas empresas. Claro. Obviamente, ¿perdón? Sí, y sobre todo, por ejemplo, el presidente que, pues históricamente le gusta recordar también todo este proceso histórico que hemos vivido como mexicanos, y en ese sentido, pues tenemos una historia muy ligada con España, y justamente también ligada al tema de los saqueos, que sabemos que por más de 500 años, pues estuvieron saqueando las riquezas de México. Exactamente, y en este caso estamos hablando de un saqueo en áreas estratégicas. Creo que tanto Iberdrola como Repsol, acompañados por el gobierno español, están interviniendo en este proceso, en esta búsqueda de la reforma eléctrica, y esto el gobierno federal lo puede considerar perfectamente, a mí me parece descabellado, como una injerencia en la soberanía del país, porque estamos hablando de, insisto, de un área enormemente estratégica en términos geopolíticos, y por supuesto que hay una injerencia por parte de estas empresas y del gobierno español, que está no apoyando a estas empresas, está sometida también a estas empresas, el sector Iberdrola, que tiene un enorme poder en España y que tiene de rodillas al gobierno español ahora con los precios de la luz, que aumentan cada semana, una empresa que está siendo acusada en este momento en España de haber intervenido en una trama de corrupción y de espionaje, etc., es decir, pero sobre todo, hablando en términos de las necesidades y de la seguridad de México, me parece que lo que está haciendo el presidente del gobierno mexicano es mandar un mensaje al gobierno español de decir, no intervengas, no violes la soberanía nacional en aspectos tan fundamentales como la cuestión energética, y eso se está jugando en la reforma eléctrica que está impulsando López Obrador. Y si a eso le añadimos lo que tú comentas, este pasado inmediato, cercano, en el que López Obrador planteó sobre la mesa la necesidad de que el gobierno español, de manera simbólica y diplomática, pidiera perdón por 500 años de genocidio y saqueo, y bueno, pues ahí tenemos un cóctel que da, que deriva en este, que ni siquiera fue, me parece que fue como una especie de advertencia, un mensaje, un mensaje sutil al gobierno español, y creo que me parece que es bastante digno por parte del gobierno federal que pueda, después de todos estos últimos años en los que ha habido un sometimiento a las presiones extranjeras, no solamente españolas, sino de otros países, donde ha habido como una especie de entreguismo de, bueno, entren abiertamente al país, a saco, aquí está, repártanse el botín, mientras yo personalmente me beneficio, ¿no? Así es. Hablo de los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, creo que lo de ayer fue un acto de dignidad que no me parece que vaya a trascender, no me parece que, no significa que se vayan a acabar las relaciones diplomáticas, que se vayan a encerrar embajadas, ni se vayan a expulsar a los representantes diplomáticos de ambos países, creo que no va por ahí la cosa, simplemente está poniendo hielo a una relación que había sido muy gandalla, y que se remonta a una genealogía que tiene que ver con el hecho de que en España, y esto es muy triste, ni a nivel gobierno ni a nivel población hay que decirlo, reconocen que eso que llamamos la conquista fue un acto de genocidio, un acto de saqueo, un acto de asesinato masivo sistemático, no lo reconocen. Si bien en otros países ha habido reconocimientos tibios, simbólicos, pero reconocimientos al fin de actos semejantes, parecidos, en el caso del gobierno español y en el caso de la población española, la visión que tienen de la conquista es como el gran hito de la historia española, están orgullosos de haber llegado a un lugar y haber exterminado pueblos enteros y haber saqueado sistemáticamente a estos pueblos durante cinco siglos. Hay un orgullo nacional. Incluso hasta pudieras decirse que hay un orgullo nacional también aquí en México, si no como por qué tendríamos un día para conmemorar a Cristóbal Colón, ¿no? Esto tiene que ver con un proceso de descolonización que no se ha dado y que es grave. Y esto yo lo he vivido personalmente desde que yo llegué a este país. Como bien sabes, yo soy nacido en el País Vasco, al norte de España. Un pueblo que a su vez ha sido sometido por España. Y yo lo viví desde que llegué aquí hace 32 años, desde que llegué a México, yo viví, yo sentía como mi origen español me ponía en una situación de ventaja. Desgraciadamente, era triste, pero es así, ¿no? En el imaginario colectivo popular mexicano, todavía el hombre barbado blanco que viene de Europa tiene un peso específico de dominación y de grandeza. Y esto no nos lo hemos podido quitar. Y la prueba está, si tú analizas quiénes detentan el poder económico y político en México, de dónde vienen, de dónde descienden, bueno, te vas a dar cuenta que el proceso de independencia e incluso posteriormente el proceso de revolución, no han tenido mucho las relaciones de poder entre esto que llamamos, lo que llamaban la Petrópolis, ¿no?, España, y la Colonia, México. Mentalmente todavía no nos hemos independizado. Y por eso, y eso explica las bochornosas reacciones que ha habido durante el día de ayer a partir de las declaraciones del presidente López Obrador. Bochornosas porque, insisto, López Obrador no estaba mintiendo. Bueno, hay un saqueo sistemático por parte de empresas españolas, una reconquista económica brutal en áreas estratégicas como las finanzas, como la energética. Y que no lo veamos como sociedad, que no asumamos que en este caso el gobierno mexicano lo que está haciendo es mandar un mensaje de una especie de un sutil estate quieto a un gobierno y a un entramado económico perverso, pues nos habla eso de que todavía no nos hemos independizado realmente, ¿no? Y esto es doloroso, es duro y es difícil. Totalmente. Seguimos platicando con el escritor Imanol Canellada, ya que estamos hablando sobre estas declaraciones que dio el presidente López Obrador, que propuso que México y España se den una pausa en esta relación bilateral. Ahorita, Imanol, nos comentabas que desde tu punto de vista posiblemente pues no hay una ruptura de esta relación diplomática que existe entre estos dos países. Sin embargo, como sabemos, pues estas declaraciones que da el presidente en la mañanera que de alguna manera terminan siendo unas declaraciones informales que fue más que nada un llamado de atención, se ha prestado muchísimo a la especulación. Y hay algunas voces, sobre todo de la oposición, que hablan de que implicaría sí o sí una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, ¿tú crees que realmente sea así? Porque más allá de los intereses que existan en empresas como Iberdrola, que están en este sector eléctrico, hay muchísimas otras empresas y hay muchísimos otros rubros económicos donde estos dos países pues tienen una gran vinculación. Bueno, pero primero hay que decir que quien está poniendo un albito en el cielo es esta oposición que entregó el país a estas empresas españolas, ¿no? Entonces está defendiendo los intereses de estas empresas que a su vez les pagaron muy bien, ¿no? Les distribuyeron sus esfuerzos políticos para que estas empresas camparan como si fuera su propia casa, ¿no? En México. Entonces, bueno, hay que entender que están defendiendo los intereses de quienes en su momento les pagaron mucho y muy bien por las maniobras políticas, las leyes que aprobaron, las concesiones que dieron, las licitaciones que otorgaron, los contratos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo tienen que defender. De alguna manera son empleados de estas ciudades transnacionales que no solamente en México, en toda Latinoamérica están actuando de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es su ruido que está haciendo la oposición en gran medida porque es su obligación hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, una ruptura de relaciones diplomáticas no se da de esta manera. López Obrador no estaba anunciando una ruptura oficial de las relaciones diplomáticas con España, ni mucho menos. No va a haber cierres de embajadas, no va a haber expulsiones de representantes en ambos países, no va a pasar nada de esto. Lo único que hizo el presidente López Obrador es mandar un mensaje, sobre todo creo que un mensaje al propio pueblo mexicano. Me parece que va por ahí, más que al gobierno español. Que de hecho la reacción del gobierno español ha sido como que, bueno, que explique qué significa esto, ¿no? Claro. Lo único que va a haber es un alejamiento. Es decir, el mensaje de López Obrador es las empresas españolas en México no van a tener el trato privilegiado que tuvieron durante los 20, 25 últimos años. Creo que ese es el mensaje. No van a tener ningún trato privilegiado. Vamos a tratar de beneficiar, me parece a mí, a otras iniciativas. Sobre todo esto que está contenido en la propuesta de reforma eléctrica, que tiene que ver con fortalecer las empresas nacionales ya existentes, como la Comisión Federal de Electricidad, como Pemex, más allá de qué tanto sí, qué tanto no, pero el mensaje responde, me parece, a esto. No van a tener un trato privilegiado, no van a ser empresas que van a poder hacer lo que les ha dado la gana, como lo han hecho, y este es el mensaje. A nivel relaciones diplomáticas, me parece que, por lo menos, si se queda aquí como una especie de mensaje, no va a trascender. Y dentro de dos, tres semanas esto se habrá olvidado. Y creo que no va a pasar a más. Las relaciones que existen entre el pueblo mexicano y español, más allá de esta trama perversa de empresas transnacionales que han nominado buena parte, si hablamos del turismo, por ejemplo, es impresionante, incluso la cultura también. Pero hay una relación también en México-España que tiene que ver con toda esta historia, esta historia compleja que nos une, que tiene que ver con el idioma, que tiene que ver con afinidades culturales, que tiene que ver con intercambios académicos, educativos, etc., culturales, turísticos. Entonces, me parece que nada de esto se va a ver afectado en absoluto. Entonces, bueno, me parece que también se está haciendo mucho ruido porque también es una estrategia, ¿no?, de hacer ruido en este momento. Lo que está en juego es la reforma eléctrica. Muchos países, no solamente España, están presionando al gobierno mexicano de una manera impresionante para que esa reforma eléctrica no se dé, o no se dé, por lo menos en los términos en que propone el gobierno federal, porque lo que está en juego aquí son millones de dólares que muchas empresas transnacionales, no solamente españolas, estaban ganando gracias a la reforma energética que se impulsó en 2013, ¿no?, por el gobierno de Peña Nieto. Son muchos millones de dólares los que están en juego. Entonces, las presiones están siendo bárbaras, ¿no? Hemos visto cómo el embajador de Estados Unidos primero dijo una cosa, inmediatamente tuvo que desdecirse, porque los lobbies en Estados Unidos se están presionando muchísimo para que el gobierno estadounidense intervenga en este proceso, ¿no?, en estas consultas que está habiendo y en este análisis de la reforma eléctrica. Ahora, está China ahí con los dientes de fuera, ¿no?, que ha entrado también a México de una manera preocupante y peligrosa. Entonces, bueno, creo que va por ahí la cosa y tiene que ver con esto, ¿no? No se va a afectar la relación histórica México-España. Simplemente va a entrar tal vez en un distanciamiento, cosa que también es normal, no es la primera vez que pasa. Claro, y en ese sentido yo creo que es muy interesante también ver todo el contexto que sucedió después de esta declaración del presidente, incluso que ayer por la tarde, por la noche, veíamos cómo a través de redes sociales empezó a circular incluso una carta apócrifa en la que se decía que ya de forma oficial había una ruptura de las relaciones, ya que pues hay a muchas personas que les interesa desestabilizar el gobierno del presidente López Obrador y en ese sentido yo creo que para poner en contexto a la audiencia es importante... Les voy a leer textualmente lo que dijo el presidente y dijo más vale darnos un tiempo, una pausa y que a lo mejor ya cuando cambie el gobierno se restablecen las relaciones y cuando no esté aquí lo que desearía es que no fueran como antes y es que el presidente pues comentó también que el gobierno de México siempre había puesto a merced los recursos que tenemos para beneficiar los bolsillos de algunos cuantos privados y así favorecer algunas empresas españolas que al igual que hace 300 años pues venían o vienen a saquear y quedarse con los recursos de México lo cual yo creo pues no nos favorece a las y los mexicanos. Sí, en efecto me parece que es una una declaración que tiene que ver más con la defensa de los intereses nacionales un mensaje durante el franquismo el gobierno mexicano rompió relaciones con España por eso por tratarse de una dictadura y los gobiernos siguen los gobiernos en ese momento durante muchos años mantuvieron no tenía representación diplomática México en España porque no estaba de acuerdo con la dictadura de Franco a pesar de ello había una especie de oficina consular en Portugal que atendía la relación económica y la relación migratoria entre España y México en una época y en una situación mucho más delicada porque ahí sí oficialmente México repudió de la dictadura franquista y retiró su representación consular en España a pesar de ello las relaciones se mantuvieron de manera que bueno en este momento ni siquiera se está planteando esto nosotros no planteó la ruptura diplomática una pausa dijo muy claro simplemente un alejamiento México mantiene alejamientos diplomáticos con muchos países y acercamientos diplomáticos con otros con otros países esto tiene que ver con negociaciones constantes permanentes que se dan en el juego geopolítico y que y que ha sido así históricamente nos asustamos un poco porque normalmente este tipo de cosas no se declaraban públicamente así es este tipo de decisiones se tomaban en los despachos correspondientes se llevan a cabo pero la población no éramos informados no sabemos los alejamientos y acercamientos diplomáticos que ha tenido México a lo largo de su historia con un montón de países con los que tiene relaciones mejores o peores no lo sabemos esta es la cuestión aquí es que el presidente López Obrador desde esta tribuna que se llama La Mañanera informó al pueblo mexicano de este este deseo de alejamiento de enfriamiento con con el gobierno mexicano para frenar un poco esta injerencia que están teniendo en términos de soberanía por la reforma eléctrica perfecto no es no es más que eso ya esperaremos muchas veces no se informaba no nos enterábamos no sabíamos que pasaba en este caso se informó y bueno pues viene todo este ruido que en gran medida y esto sí me parece lo más triste de esta historia en gran medida tiene que ver con el hecho de que no nos quitamos todavía desde el punto de vista psicológico social y cultural el yugo colonial que tenemos encima y esto esto es lo más a mí lo que me parece más triste de esta historia es la reacción de ciertos sectores no solamente a lo de la oposición sino también de ciudadanos que eso que todavía ven a España como la gran madre patria que nos dio vida y existencia totalmente pero hay que recordar que para crecer como no solamente como seres humanos sino también como sociedad uno tiene que en algún momento cortar lazos con sus padres sí sí para madurar e independizarse realmente entonces bueno creo que que esto este cordón umbilical cultural social político que que ha existido durante todo esto de este tiempo bueno pues es tiempo tal vez de cortarlo eso no significa que te vas a pelear con tus padres significa que vas a tomar una distancia y te vas a independizar para desarrollar como bien dirían los psicólogos pausar esta relación tóxica pues yo creo que va a ser muy sano y Manuel Canellada te agradezco que nos hayas tomado esta llamada y hablarnos sobre estas declaraciones que dio el presidente de México que tengas excelente día igualmente gracias a ustedes buen día